Bueno amigos, tengo otra nota aquí de Thalía. Empezamos. Bueno, supuestamente Thalía revoluciona las redes sociales con una foto bien romántica, bien bonita, junto a su marido, Tommy Motola. Bueno, Thalía ya tiene 45 años y su esposo ya sabe que es el empresario Tommy Motola de 67 años. Con el mejor ejemplo del amor que tiene a esa edad, ya tiene 16 años de matrimonio, la pareja siempre es tan enamorado como el primer día. Y así lo muestra estas fotos, amigos. ¿Qué es lo que piensan ustedes, amigos? Bueno amigos, ya ve que todo mundo cuando son celebridades, hay paparazzi ahí que siempre están buscando donde tú andes para tomarte la foto. No importa con quién andes, no importa cómo tú andes. Y ahí pasan las fotos y las filtran o las ponen en alguna revista o salen en alguna nota de televisión o alguna nota de farándula como nosotros. Pero ella se ve bien bella, se ve bien contenta, disfrutando con la familia. Así como ustedes vieron, si ustedes nos siguen a Thalía en Instagram, síganla porque siempre ella está poniendo cosas ahí en las redes sociales. Así, amigos, que si te gustó esta nota, suscríbete para más videos. Nos vemos pronto en el próximo video. Les habla Víctor Carabeo. Si es un guy, dale click a la campanita para que no se te olvide. Y no dejes de ver ningún video que subamos aquí en este canal. Y reciba siempre todas las notificaciones. Hasta luego, amigos. See ya. ¡Suscríbete al canal!